Te invitamos a celebrar el mes del niño en Lampa, con la magia del circo. Disfruta junto a tu familia con un gran show. Malabaristas, payasos, magia y muchas sorpresas. Funciones gratuitas en Lampa, Batugo, Estación Colina y Valle Grande. Los esperamos desde el 23 de agosto para que compartamos juntos una hermosa jornada. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!